En la opinión de... De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el Inegi, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, fue de 14.635 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Para el caso de Oaxaca, como parte de los datos que nos arroja la misma encuesta, encontramos que el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes pasó en 2015 de 92.2% a 94.3% en 2017, un incremento del 2.1%. De igual forma, la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100.000 habitantes pasó en 2015 de 19.414 personas a 24.780 en 2017. La misma fuente de información nos dice que las tres principales áreas donde ocurren actos de corrupción en Oaxaca son los trámites municipales, el contacto con autoridades de seguridad pública y los trámites en juzgados o tribunales. A nivel nacional, durante 2017, los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 7.218 millones de pesos, lo que equivale a 2.273 pesos promedio por persona. Para el caso específico de Oaxaca, la estimación nos señala que el costo promedio de los actos de corrupción por persona alcanza los 2.000 pesos. Esta encuesta del Inegi tuvo un periodo de levantamiento de la información que ocurrió entre el 6 de noviembre y el 15 de diciembre de 2017. Como podemos percibir en los datos arrojados, se sigue incrementando en Oaxaca el fenómeno de la corrupción. Por ello, es necesario que las instituciones encargadas de combatirla, mismas que se encuentran agrupadas en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, cuenten, por un lado, con las atribuciones y el marco jurídico necesarios que les permita realizar de manera exitosa su labor y, por el otro lado, cuenten con los presupuestos suficientes para el desarrollo de sus funciones. En la opinión de...